Mega TV te invita a participar en su nuevo proyecto Casa Talentos. Tú, Mega TV. Si te creas un reportero o tienes chispa, ingenio o talento, no seas lento. Y envía tu video con un reportaje gracioso, una nota periodística o un chisme de farándula. Los mejores trabajos serán seleccionados y se transmitirán en algunos de los programas estelares de Mega TV. Para participar y enviar tu video, haz clic aquí y regístrate ya. Inscríbete y asegúrate de seguir las instrucciones. No dejes de escapar esta mega oportunidad. Ah, y si además eres estudiante, prepárate porque podrás concursar y ganar la beca. Raúl Alarcón Broadcasting and Communications para continuar estudios profesionales. Tu Mega TV es tu mega oportunidad.